La paz de nuestro Señor Jesucristo, sea con cada uno de ustedes mis estimados hermanos. Aquí a continuación voy a compartir con ustedes unos videos que se grabó el día 15 de septiembre del año 24 de los milagros que hace nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo que hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiende. Le deseamos muchas bendiciones mis hermanos. Le deseamos tu amor y tu grandeza sobre todos los hombres, todas las mujeres, todos mis hermanos. Por los que todavía no somos pisados, toca de su corazón, toca de su corazón padre. Dios, pues agárrese con el Señor Jesucristo hermano. Porque va a venir lucha, va a venir guerra y gloria al Señor. Usted agarre con el Señor Jesucristo para que así hermano esté seguro en su vida. ¿Cuánto tiempo piensa usted servir al Señor Jesucristo hermano el día? Hasta que Dios regrese. Aleluya, gloria a Dios. Gracias Señor Jesucristo. Hasta el Señor que regrese. Gloria al Señor. Amén. Así que hermanito. Gloria al Señor Jesucristo. Yo como ministro del Señor Jesucristo, yo te bautizo hermano el día en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Gloria al Señor Jesucristo. Pues para mí lo del mundo se acabó y ayudado de su luz, proseguiré en su camino quiero seguiré a mi Jesús. Pues para mí lo del mundo se acabó y ayudado de su luz, proseguiré en su camino quiero yo. Adiós enviamos a Dios muchos Dios, Sith. ¡Adiós o mundo que hasta ayer descubrí, donde el pecado destruía mi vivir! Yo siento gozo desde que me bauticé, quiero llegar doy Tito a su mansión. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó. Y ayudado de su luz, proseguir en sus caminos, pero no. Santifico a su licuadado, por el amor que sentía, hacía un pueblo sin destraña. Santifico a su licuadado, por el amor que sentía. Vida eterna mis hermanos. Vida eterna la felicidad, allí quiero ir tú. Allí los que moran jamás morirán, allí quiero ir tú. A donde la muerte no puede llegar, allí quiero ir tú. Allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir tú. Allí quiero ir, allí quiero ir, allí quiero ir tú. ¡Gloria al Señor! ¡Gracias, Padre! ¡Gloria al Señor! ¡Gracias! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias! ¡Gracias, Padre! 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 Yo lo, yo lo, yo lo, lo compasí Yo lo dance, yo lo, yo lo dance Yo lo dance a conocer Yo lo, yo lo, yo lo compasí ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy te invitamos amigos a gozar dicha eterna Si la desprecias te digo mañana atardecerá Levántate y resplandece que ha llegado tu luz La gloria te pertenece si vienes hoy a Jesús Mira la hora ya viene cuando querrás aceptar Muy triste y muy lamentable será mirarte llorar Decídete, decídete, las puertas se cerrarán Decídete, decídete que aún abiertas estás Andas muy cerca de Cristo, de su palabra también Oh amigo eres dichoso, no es de todo el creer